¡Estamos de cumpleaños! DPS Televisión cumple 10 años con ustedes y lo quiere celebrar a lo grande con un programón muy especial. Una década llena de acontecimientos en la que vamos a repasar las mejores imágenes de la historia de esta casa, momentos únicos, irrepetibles y mucho más. No te lo puedes perder. Mañana a las 9 de la noche en DPS Televisión. 10 años junto a ti. ¡Te esperamos! ¡Gracias!